Vamos a ver si está abierto el liquid libra y comemos primero un café y todo eso. Voy contigo. ¿A dónde vamos, has dicho? Aria, primero alquilamos la furgoneta, después hacemos paquitos y entramos de servicio. Como suelen tardar en dar trabajo, mientras nos dan trabajo y no, vamos a por los cafés al liquid libra y ahí sea. Como sea. ¿Y eso dónde está? ¡Ahí va el conejo! Mira, voy a pedirle el coche a Armando. Eh, vale. Hola Armando, otra vez. Sí, quiero el mismo, porfa. Es para... ¿Entrego yo o entregas tú, paquitos? Eh... ¿Y quién entrega tiene que ganzuarla? Por eso entiendo. ¿Qué prefieres? Y da igual. Venga, entrego yo, que nunca he entregado yo. Vale, entonces alquilo yo. Sí, y yo ganzúo. ¡Hasta luego! ¡Soy Perla! Ya. Ya. ¿Qué te pasa, señor? No sé, me ha salido. Yo vengo directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre lobo? Eh, 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 eh... Hola. No soy hombre lobo, soy un pelo. ¡Guau! ¿Un perro? Claro. ¡Oh! Pues ten mucho cuidado porque hay algunos restaurantes aquí que te hacen con salsa agridulce. ¿Cómo? Sí, sí, como te lo cuento. No sé, le hago una pirata. ¿Un qué? ¿Una pirata? Pues el pache. Ah, no, es que no tengo un ojo, me lo sacaron. Dije, sácame el ojo porque me querían robar las natillas. Y dije, quédate con mi ojo, yo quiero las natillas. ¿Qué? Sí, me lo sacaron con una cuchara. Ah, buen aldo. Oye, señor, ¿estás bien? No. Vaya. Bueno. Me sirve. Nos vamos, que tenemos muchas cosas que hacer importantes. Buenas, señorita. Un placer. Un placer. Hasta luego. Soy perla. Ya estoy, perdón. Es que hay ciertas zonas que están los inhibidores y nos leen todo lo que escribimos. Entonces me he ido un poco más retirada a mandar los mensajes ya que allí no llegan porque los gatos lo bloquean. Los gatos bloquean. Los inhibidores de vivir. Y wifi bloquean. Sí. Oye, ¿me pondrías un menú? A ver, espera. No sé cuál. Escucha, ya te he cogido un menú. Ya te he comprado. Ah, vale. Pues nada. Y lo dejo aquí, en la barra. Vale, gracias. Muchas gracias. Me gusta tu make-up. Gracias. Ahí lo tienes. Ah, yo creo que a ti te conocí. ¿Ibas en bici el otro día con un súper malla apretado súper sexy? Sí, 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 sí. Ah, pues yo era la que estaba ahí sentada. Y eso en un coche esperando a un amigo que se estaba cambiando. Voy a ver qué gato me toca. A ver, a ver, cuéntame. Muchas gracias. Ahora te lo pago. El city lo cojo sin caja. Casi sí. Me olvida que digo esta manita. ¡Que me gustan los gatitos! ¿Tú te has cogido caja? No, yo no cogí caja. A ver, lo pedí. Me dabas el gatito. Oh, pero es que prefiero que no tenga residuos. Se lo digo al chico y que diré a ti el gatito mío. ¡Voy sí! Y el gatito que corresponde a mi caja, ¿te importaría dárselo a ella? ¡Sí! Me ha tocado un gatito sirviento. Un raro de sol. Ya estoy con el último y es todo vuestro. No te preocupéis, estamos merendando. Perfecto. Sí, le damos de momento a comer. ¿Te sientes afortunada? Un poquito. Gracias, señor, por darnos este alimento. ¿A quién se lo dice? Si este no te ha dado el alimento. No, el tío está ahí arriba, que es el que nos escucha desde el inframundo. Gracias, Kali, bendita. Muchas gracias por... Pues, gracias, Kali, guapetona. Eso sí. Madre mía, me he puesto... Que no vea, eh, ¿qué has hecho? ¿Qué dio ni qué dio? Yo pensé que... Ten en cuenta que he tenido que estar muchos años con monjas. Benditas mojas. Ya te digo. Una vez le levanté la falda a una, porque quería ver si llevaba braga o tanga. ¿Y qué llevaba? No llevaba nada. No lo llegué a ver porque me dio un capón que me quedé inconsciente en el suelo. Qué hija de puta. Sí. Era una hija de puta. Además... Siempre que comía algo, digo... Perfecto, porque me lo terminaba. Pero cuando me daban pescado y no quería terminarme, me pegaba unos capones. Nunca me olvidaré de ella. Se llamaba Sordita. Nocilla, que merendilla. ¿Tú crees que yo podría ser cantante de tenor? Seguro que podía cantar el fantasma de la obra. ¿De la qué? El fantasma de la obra. ¿De la obra? De la ópera. ¿Qué es? ¿Un fantasma que trabaja en la obra? De la ópera. Ah, de la ópera. Creo que cantan así. ¡Hola, gente del mecánico! ¡Hola, mecanista! ¡Hola, mecanista! ¡Hola, vecina! Anda, ¿tú eres el vecino? Es la primera vez que te veo la cara, ¿no? ¿La otra vez llevabas máscara o llevabas esta misma? No, otra máscara. Ah, porque llevas una bombona de bombono atrás. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos por el barrio! ¡Un placer! ¿Qué pasa? Esta vez no conseguí el trabajo, me puso. Pues nada, no pasa nada. Entonces nos quedamos. ¡Pues nos quedamos! Se va a pensar que era una excusa. Que era una falsa alarma. Me voy a mirar una moto. Eso es. Muy bien. Mira, mira, que es gratis. ¿Eh? ¿Es gratis? Sí, mire. ¿Me la compras tú? ¿Me la compras tú? No, no, mira. ¡Me la va a comprar! ¡No lo voy a decir Kali! ¡Me va a comprar en la moto, dice! ¿Qué va a comprar en la moto? Sí, que es gratis, dice. ¿Cómo te llamas, señor? Yo, Hunter Smith. ¡Hunter, muchas gracias por comprarme la moto! ¡Te lo agradezco! Que te estoy diciendo que mirar es gratis, pero encontrar a alguien que te la venda va a ser más complicado. Mierda. Pensaba que me la ibas a comprar. Es que no suele haber modelos. ¿Cómo modelos? Si yo no vengo a mirar ropa, vengo a mirar coches. Modelos de coches. De stock. Que a lo mejor no queda stock. ¡Ah, stock! Vale. Vea, no creo que mucha gente haya comprado esa moto, también te digo, ¿eh? Sí. Eh, disculpen. ¡Disculpado! ¿Qué quieres? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pregunta. ¿Es muy difícil obtener un coche ahí? Eh… Depende. Depende. Si tienes plata y quedan en stock, lo tienes. Si no, hay que esperar. Mira, los que están aquí fuera, los tienes seguro. Vale. Los que están ahí en catálogo, ya más complicado. No llego, soy pobre. ¡Eh, no se peleen, por favor! Aquí solo queremos besos y mimos y memes de gatos. La madre, ¿qué se tomó usted? Dame algo de eso. ¿Yo de qué? No, es así. Natural. Es que es así. Sí. Eh… Iba a decir algo y se me ha olvidado. Eh… Primero que nada, buenos días. Segundo, la moto que voy a comprar es… Eh… ¿Cómo se llama el modelo Cali? Una que es súper chula, que se le pueden poner un montón de retrovisores. Es… La fallo. Esa. Esa, 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 esa. Pero no discute la… A ver, la viejita. Como la italiana de paseo esa. La fallo. Sí, la otra no. La otra no. Chao. Pues eso… A lo mejor sí, eh. Yo creo que sí, no. Pregunte por tú a ti mismo si hay alguien del PDM. A ver que le pueda resolver la duda y ya está. Tú déjalo. Cuando quieras comprar un coche, tú déjalo. Necesitamos un asesor del PDM. ¿Eh? Tenemos mucha plata para dejar. Y a lo mejor así contesto. Me he perdido hace un tiempo. Que envíen un Twitter. ¡Ah, vale! Que envíen un Twitter. Cuando le dices a por el PDM… Cuando le dices a por el PDM… Pregunta por el PDM. Que si hay alguien que quiera comprar el expo. Y que te contestan… Comprar no vender. No, quiere comprar. Claro que ella quiere comprar. Si hay alguien que quiera vender. Yo soy Perla. Un placer, Perla. Encantado. Bueno. Iba a decir algo y se me ha olvidado. Así que… Os voy a decir un refrán. Si el chorizo es de criollo… No me acuerdo cómo sigue. ¿Para qué os sirva? Vamos a mirar el precio de la moto. Sí. Sí, porque… ¿Qué os pasa? Con las manos así y todos… ¡Uy, Dios mío! ¿Qué me cuenta ese Tommy? Me gusta tu sudadera, tío. A ver, sí. Tú pesa el paquete que… Tranquilo que está todo. No te voy a estafar. ¿O sí? ¿Quién sabe? Llevas un peinado muy estiloso y original. Sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Para nada. Yo creo que es súper chulo. Bueno… Sí, es más de otra época, pero te queda bastante chulo. Sí. No, yo no tengo ojos. Ya no es un parche porque sí es en plan que me lo quitaron, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias a ti, guapo! ¡Adiós! ¡Ya estoy! ¡Voy! ¡Mamá mía! ¡Here I go again! ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? Me gusta un montón tuorro. Bueno, a ver, te queda bien el azul. Yo creo que a lo mejor sí que es verdad que en otro tono igual te sentaría un poco mejor. Pero no te voy a decir yo tu estilismo. Me refiero, cada uno viste tal y como quiere y como le gusta y con sus gustos. Tienes que darme unos cuchos después de caminar con estos tajos. ¡Y pues eso lo que te digo! Que igual puedes probar con un tono rosado o con un tono amoratado o con un tono rojado o con un tono naranjado. Pero este te queda bien. ¡Thanks tú! ¡Chao! ¡Ya estoy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Mucho cuidado con esos cordones, ¿eh? Yo me los ataría un poco más fuertes. ¡Ya! No, si yo lo digo por ti y no vaya a ser que te pegues una fostia, ¿sabes? Sí, yo prefiero las botas porque sean tan fuertes y te metes los cordones por dentro y así pues igual. ¡Ya! No, eso es verdad. ¡Ya! Sí. Nada, yo me los compré ahí en la tienda de ropa, así que yo creo que igual de hombre también tienen tallas. ¿Eh? ¿Ah? ¡Apreciate tú, Chao! Yo soy gigante, el príncipe del barrio, yo soy gigante, el rey de la estación. Y te inventas todas esas cosas ¡Ay, Dios! La gente va ensalada Ya te digo Habernos matado Ah, le va persiguiendo la poli ¡Ole, que estilazo! Ahí con su ventilador Hace calor, ¿eh? Ya, yo por eso voy con top Es que el tiempo está muy loco O sea, no puedes salir de noche sin chaqueta Y por el día tienes que ponerte cien por cien Algo fresquito porque hace mucho calor Así que Efectivamente, yo por eso Sí, es lo mejor Llevar, sí, llevar el ventilador Ahí ayuda bastante Bueno Sí, pero le cambias la pila Y ya está listo Gracias, tío Yo soy gigante Yo soy Shia Kira ¿Qué pasa, tío? Sí, sí Me gusta mucho tu maquillaje Es un poco como propio Sabes, en plan Te parece un poco al de la camiseta Cosa que da un poco de terror terrorífico Pero la verdad te da bastante personalidad Así que, tío, no cambies No, da igual Esto siempre se van a reír Sí Siempre se van a reír Tú por eso no te preocupes ¿Sabes? Tú sé tú mismo De nada, hombre Hay que decirlo Qué majo Adiós Jue, 3600 ¿Qué pasa, tío? ¿Me recuerdas? Ya, ya No No, no, no No, no, no Me recuerdas a alguien Pero no me recuerdo a quién Es como Es como una mezcla Entre El pescadito del Fortnite Y Un chapapote Bueno, pero que yo te estoy hablando En el idioma Que todo el mundo entiende En este país No me hables tú Ahora en otros idiomas Que no te he dicho raga feo Tampoco te ofendas Bueno, da igual Déjalo Gracias De nada ¿Qué pasa? ¿No te quiere hablar o qué? No Pero le he dicho Que se parecía Al pescadito del Fortnite Y a un chapapote Y me ha dicho Cosas en japonés Que yo creo que se ha cagado en mí Bien, no creo que le haya Mucha gracia Que le compare Con el pescadito del Fortnite Que es muy feo Es que tenía Los ojos saltones ¿Qué le digo? Que se parece a una almendora Ok Ay, perdón, perdón Es que he pesado un montón El paquete Disculpa Eh ¿Nos hemos visto antes? ¿Tú no estabas abajo? Corre tío Cuenta rápido Vale Que es que viene la poli Ya estoy ¿Tiermenado? Sí O queda uno Quedan dos o uno Creo Me he acojonado He escuchado sirena Súper cerca Happy birthday To you Happy birthday To you Ay, qué tío tan entrañable Tiene cuatro pelos Ey, qué pasa Sí Eh, tú también No, 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 no Le comentaba con mi amiga Que tienes un pelo Súper frostris No, es como si fuese Es monjoso Y Bueno, que le queda a usted Bien, señor No, no estoy ligando Con usted No, 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 no Tampoco Vale, vale Que yo solo intento ser amable Tampoco te pongas así conmigo Las apariencias engañan, eh Adiós Qué viejo verde Pues le he dicho que tenía un pelo muy frostris Y me ha dicho que sí Estaba ligando con él Y le he dicho que no Que solo estaba intentando ser amable Y se ha puesto como un asterisco Vamos al banco Ingresa ahí dinero, ¿no? Listo Eh, sí ¿Cuánto te tengo que dar? Ah, sí, falta que imites nada Llévalo tú esto No, 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 no Si, si tú estás mal de dinero Yo estoy bien Da igual, pero es de las dos Sí, no No te preocupes Yo te he acompañado Dicho que te exista Da igual, pero no Toma ¿Quién me está? Eh Dime tu ID del banco, porfa La paguita Me van a dar Por ser una cara dura Me voy a comprar una moto Y le voy a poner Unos cuantos Para brisas Para que tenga cobertura ¿Para brisa? No, para ¿Cómo es? Es un Espejos, ¿no? Retrovisor Para que tenga cobertura Pero que eso no te va a dar cobertura ¿Cómo no? Ay, pierda La cobertura te la da La entana Bueno, da igual Un para brisas Le voy a poner Y con mi culo Te voy a morder Tengo dientes en el ano Y me gustan mucho Los gusanos Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro, tiro Toto Tengo hambre Tiro, tiro